María del Señor Tu palabra, cuán dulce respondiste Al ángel de los cielos Llena de gracia, eres Virgen María Porque serás la madre, el salvador del mundo ¿Cómo será? No comprendo tus palabras Ni sé de qué me hablas, oh ángel de los cielos María del Señor Danos tu corazón Y todo tu amor Y danos tu palabra, cuán dulce respondiste Al ángel de los cielos Concebirás del Espíritu Santo Un hijo que es Mesías, el hijo prometido Háganse en mí según lo que tú has dicho Porque yo soy la esclava del Señor, mi creador María del Señor Danos tu corazón Y todo tu amor Y danos tu palabra, cuán dulce respondiste Al ángel de los cielos ¡Gracias! Música En cana de Galilea María del Señor María dijo que hiciera Lo que mandará el Señor María dijo que hiciera Lo que mandará el Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino, si se te acaba el amor Haz lo mismo, fiel María, corre a buscar al Señor Haz lo mismo, fiel María, corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Música Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Música 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo Nuevo Tierra Nueva 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 Tierra Tierra Nueva Tierra Nueva Tierra Tierra Nueva Tierra 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 El pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria, así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve. El pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir. Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la mana, así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria, así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios. María tú, que velas junto a mí, y ves el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. María madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre, de juventud. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Ven, señora, nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. María madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre, de juventud. María madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre, de juventud. Viva la Virgen. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Nuestra abogada siempre será. Y con tu ayuda, perpetua siempre, derrotaremos a Satanás. Y con tu ayuda, perpetua siempre, derrotaremos a Satanás Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen, es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco la ña, a las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene sin mi acuerdo de regresar Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco la ña, a las dos las quiero yo Cada día mi mamá me da un beso al despertar En mi pecho llevo el beso de mi madre celestial Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco la ña, a las dos las quiero yo Gracias María por tu amor de madre ¡Suscríbete! Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza sí, al Señor Jesús 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 Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo 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 Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Música Rica, rica cumbia Y esto es para que lo gocen Mis hermanos de la Unión Americana Música Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no la quieres soltar Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no la quieres soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quieres soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quieres soltar Cristo ha tomado mi mano, ha tomado mi mano, no la quieres soltar Cristo ha tomado mi mano, ha tomado mi mano, no la quieres soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi mano, no la quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, mas ahora estoy feliz Porque Cristo ha tomado mi mano, no la quiere soltar Y no te confundas, somos la pureza católica Milagros de Cristo Y es el que suena, pero con mucho swing Y es el que suena, pero con mucho swing Siento alegría en mi corazón Porque Jesús me liberó Siento alegría en mi corazón Porque Jesús me salvó De las cadenas, Él me liberó Y de su amor, Él me llenó Me liberó, me transformó, me dio su amor Me dio la luz, me dio la paz en mi interior Cuando andaba sin ilusión Cuando andaba sin ilusión Me liberó, me transformó, me dio su amor Me dio la luz, me dio la paz en mi interior Cuando andaba sin ilusión Siento alegría en mi corazón Siento alegría en mi corazón Cuando andaba sin ilusión Me liberó, me transformó, me dio su amor Me dio la luz, me dio la paz en mi interior Cuando andaba sin ilusión Siento alegría en mi corazón Siento alegría en mi corazón Porque Jesús me salvó Porque Jesús me salvó De las cadenas, Él me liberó Y de su amor, Él me llenó Me liberó, me transformó, me dio su amor Me dio la luz, me dio la paz en mi interior Cuando andaba sin ilusión Me liberó, me transformó, me dio su amor Me dio la luz, me dio la paz en mi interior Cuando andaba sin ilusión Siento alegría en mi corazón Siento alegría en mi corazón Porque Jesús me salvó De las cadenas, Él me liberó Y de su amor, Él me llenó Me liberó, me transformó, me dio su amor Me dio la luz, me dio la paz en mi interior Cuando andaba sin ilusión Me liberó, me transformó, me dio su amor Me dio la luz, me dio la paz en mi interior Cuando andaba sin ilusión Vamos mi hermano, que el Señor me liberó Y me transformó Música Andando de tu mano ¡Qué fácil es la vida! ¡Andando de tu mano! ¡El mundo es ideal! ¡Andando de tu mano! ¡Qué fácil es la vida! ¡Andando de tu mano! ¡El mundo es ideal! Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy junto a ti La noche más oscura La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano Andando de tu mano ¡Qué fácil es la vida! ¡Andando de tu mano! ¡El mundo es ideal! ¡Señor! 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 Desde que voy, junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor Y yo solo en esta vida